Marcalo, marcalo, marcalo. Vayan al estacionamiento que esta arriba del Fleca de Life Invader, ahí. Informo, son dos policianos, maestro. Si, vamos ahí, vamos ahí. No, 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 estamos cerca. Le hablan al hospital y baja ese perro. Si me hablas así, me bajo, run. Viste, viste. Es que solo es hacer un par de flexiones y ya las putas se ponen a bailarme. Dios, como de ahí. Baila y te da en el culo. Total, total. Ya saben, chicos. Solamente es cuestión de respetar el flow. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Psicólogo. Recomendaciones. Gracias, gracias. Y le vayamos. Aquí, aquí. Bebé, bebé. Aquí, aquí, bebé. Bebé, bebé. Con los polis bajo el puente. Muertos, muertos, muertos. Falta uno, falta un poli. Atrás. Muerto uno. Falta el de abajo, falta. Playa, playa. Los viste. Playa, playa. Ahí los viste, ahí los viste sudo que están ahí. Ey, no, no, no. Es de ese te tiro atiendo con la policía. No, no, no. Muerto un poli. Sácame el perro. Sácame el perro. Sácame el perro. No. Luis, Luis, quédate quieto. Luis, Luis. Tranquilo. Ah, ah, ah. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Sácame el perro. No, no, no. No i'm not. No. No. No, no, no. Sácame el perro. No. Hey, hey. Yo, hey, hey. Hey, 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 hey. What is that? si yo 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 no yo 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 Por tocar lo que no es tuyo Che viejo Diga ¿Me presentas una jubilada? Y no sé amigo, es que en esta ciudad no hay mucha jubilada ¿Te presentas una jubilada? No, no pasa nada si tiene rojo, tranqui Si querés te presento una rubia Perito corto Buena delantera 60, 90, 30, 90 ¿Y qué tal la voz? Tiene voz de putita mía ¿Opa? No Esas que hablan finito viste No, 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 no No Ay vamos a morir nosotros No 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 Hay que subir esto, que hacemos? Querés salir a la calle? Ayuda, ayuda. Lo mate, lo mate. Va, tenés el agua. Va, tenés el agua. Corre, corre, corre. En moto, hasta que se cae la nafta. Yo que sé. Matamos a los dos, vamos. Falta el otro. Vamos, vamos negro, ya fue. Enkeros estaban siguiendo. Enkeros estaban siguiendo. Ruebole el vehículo y usenlo. Muerto otro. Muerto otro. No, Mosca, no podemos ir. Mosca, salís de acá y no volvés nunca más. Muerto todos, muerto todos. Saca todo eso, su vehículo y anda en la posición. Como es nada. Chile, te voy a mamar el huevo. Forma situación. Hombre, madre. Nicky. Casi un camellon a radio. No es camellon, que? WTF, man? No lo vas a pelar por eso, duda. No lo vas a pelar. Si, otro pelado más. Diría que ha pelado. Pérame al huevo. No, Nicky. No me lo abriste. Negro, este siempre está en radio. Quedate quieto. Tengo pelo. ¿Quién es? Alguna moto. Negro. ¿Qué? Ah no, este no es. Es que son iguales. Es, 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 es. Conta perro. Vente negro, vente. Quedate quieto. Quedate quieto. ¿Cómo? Quedate el gorro. Se va a pelar, mente. Se va a pelar. Yo sé que se pelado. Espérame al huevo, bro. No. Toma. No, no. Si pene. No me acabes. Quieto, 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 quieto. Levanta la mano. Levanta las manos, levanta las manos. Ah, sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Frena ahí, compa. Frena ahí. Levanta la mano usted. Estamos tontos, bro. Estamos tontos. Ahora me levanta la mano a usted, eh. Ah, chingar a su madre. Se me queda quietito. Vamos. Y ahora le voy a robar su pinche bate y se me va a ir con su compita y aprender a respetar los rangos, eh. Chingar a su madre, colombianos culeros. Gracias por el bate. Nunca es colombiano, pero es mongólico. Gracias por esto y gracias por esto. Ahora, se me cuidan. Hasta luego. Hasta luego, pinches otos. Ya, ya. Ya. Gracias.